Música Primera pasada de la noche, con el aplauso de ustedes nos dan fuerza para la aventura del pensamiento tras otras bocas de la profesión. Salud por toda la barra, salud hermano en camino, hay un ponteo tranquilo naciendo de su guitarra. Vamos a soltar amarras, soltemos nuestras primeras y para ruedas camperas agasalando las palmas, cantemos con toda el alma a esta zona petrolera. Y hoy mi universo les grano, como una cosa sencilla, mi piel está en un pie vencilla. Los dejando a mis paisanos, con el loro chivito gano, voy a ponerle empeño. De la décima, me aburreño, y ya que en punto me afine, y no te romperte si no te estoy cumpliendo otros sueños. Oh, Pachador de Neuquén, que me aceptó el desafío, también es el sueño mío, ese es mi sueño también. Y si les parece bien que la compra alza en su pueblo, es saludo y es pañuelo, todo el afuerto se siente cariñoso de la gente. ¡Le grito pago de ayer! O ayer, no te rompe un diablo, améjalo. Teno mijo, de la juiza, mi nostalgia, el sueño amo, me parece tan joven, me parece tan joven. Como cantando, es cosa que se pertenece Y un pedazo de herencia, sabe de qué también son Es esa verdad machaza, que la repito también Siempre que llevo a la gente, me siento como en mi casa El alma viva las brasas, y hasta le puedo explicar Llegando para este lugar, rodeado de los paisanos Que tengo tantos hermanos, que no los puedo contar Y me disto que paisano, que se sienta hoy prudente Y el cariño de esta gente, aun en mi piel a tu mano Voy buscando rumbo lejano, cantito le contraré Como me encuentro de la piel, ya que pisando este suelo Es por primera vez en el cielo, esta es la primera vez Y de todos los colores, diré que una brisa sopla Por cierto que arriando con la alienta a los falladores Y ante damas y señores, ya me voy por el camino Va a sacar un trino, mi buen amigo reinando Que siempre le dio respaldo a todo el canto neutrino Hoy le pongo junto y coma, y si el canto me sustenta Claro de que se te sustenta y me hace una broma El canto que no se asoma Por eso que se lucidó, carlito que pienso yo Estando acá por a hielo, dígame a su palmino La respuesta necesita, ya que usted me ha preguntado Las manos me lo ha borrado en el cuento que fue mi hijita Pero la noche infinita acabo incluso a la par Y les quiero comentar, ya que estamos todos juntos Lo invitaría al contrafunto No sé si se va a animar Sabes de que soy campeón Y que le pongo Ver a mi gana Si hago sonar la guitarra Ya me registo el sombrero Lo tengo aquí a parecer Algo le quiero aclarar Por eso que de él me gustara Si mi mente desafía Y adelante de la gente mía Como no me voy a animar Pero no lo desafía Sabe de que estaba oyendo De que estuvo usted viviendo Allá en la provincia mía Con que le comentaría Así de forma resuelta Toda emoción se suelta Pregunto en forma cordial Si lo han tratado tan mal Porque han pegado la vuelta Ya me supe al desafío Sabe por mi impeccencia Y tan solo por mi venencia Volví a los magos Conmigo Aún le digo Conmigo Que estoy aquí Como alambre Ya me vuelvo Y fue el hambre Amigo que usted lo trae La cárpula Y se nos la pasó bien Más con todo frenesí Quisiera prensar así Ya que es bardo de Neuquén De la piloca al vaivén Pregunto para que piense Y una respuesta me trece Dije de mi frenesí Porque es que se viste así Que parece un ponedense En el chiquito mi sombrero También fue mi corralera Y mi bandita campanera Que la lleno Podemos ascender Y aclaro Mi compañero Con un ponedense Con un ponedense Que se aburraron de mi Por eso que ya desvelo Yo me hacke A mis abuelos Es porque en el caso Pero yo no me burlé La noche de punta a punta Le soltaba una pregunta Tan solo me pregunté Y otra respuesta Que ayer me diaporta En el camino Con que respinto En mi estreno Y hasta le enrosco La trenza No creo que sienta vergüenza De sus pensados neustinos Por eso que ya me ofrenda Por eso que ya me ofrenda El canto de la jerama Sabe de que los paisanos No se ven la vestimenta Por eso que se sustentan Por eso lo digo Ah, ah, con toda sinceridad Ya que cantando imagino Que mi pueblo neustino Mi canto es libertad La vio la gente campera Que el corazón marcha al erdo Y en eso estamos de acuerdo De que vista como quiera Se ha gastado la carrera Y el alma me hace barullo La pilota da todo un tocho Y al final de la jornada Cerremos en la payana Cantando estos pagos Ya me voy Pasando el pebuquete Pa' llegar a ti Y yo le grito salud Pues lo acompaño también Hoy me parece En el compromiso Aquí hay que cantar Llegamos a estos lugares El avión o el sabuelo Y acá nos pago de miedo Para que se vigo Y con su aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!